¡Abrimos el plano para presentarla a ella! Calculo que tendrá que ver algo con la agrupación Mujeres Deportistas de Villa Carlos Paz, que la conoce a Mirancarina Calderón y demás. Doria Orozco, ¿cómo la presentamos? Trabaja en la Muni de San Antonio, es triatleta. Santa Cruz del Lago. ¿Y qué dije yo? San Antonio. San Antonio, bueno, disculpe, disculpe. Municipalidad de... Rectifico, Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago. Pero también trabaja, hace triatrón y trabaja haciendo jueza de aguas abiertas en la natación. Dori, querida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Todo bien? Un placer volver a verte. ¿Todo tranqui? Todo tranqui. ¿Vino acá al piso varias veces, sí, no? No, la segunda vez. Segunda vez. ¿La primera con...? La primera con... Ay, me olvidé el nombre. ¿Con Javier Navarro? Javier. Javier. Javier Navarro, viene ahí. Javier, Javier. Perfecto. ¿Cómo lo trata la vida, Dori? ¿Se hace tiempo para todo? ¿Todo lo que hace en su vida personal? El deporte y la muni de San Antonio, de Santa Cruz del Lago. Se me cruza porque empieza todo con San. San, sí. Porque estuvo el fin de semana en San Antonio y estuvimos en la cobertura de Brutal Race. Hubo evento. Ah, qué bueno. De carrera de obstáculos. Sí, muy lindo, muy lindo el evento ese. Sí, lindo. Muy duro. Durísimo. Sí, sí. Durísimo. Imposible. El triatrón es duro, yo creo que esto es durísimo. Sí, muchos dicen que el triatrón es más duro que el otro. Tienen similitud. Que hacen el Brutal, obviamente que son carreras de extremada entrenamiento. Bien, si vos me decís cómo hago a tiempo, todo se puede. Se puede todo. Hay que hacerse el lugar para todo. Sí, sí. Todo se puede. No tengo fines de semana. No, claro. Cuando uno quiere descansar, a mí me pasa lo mismo. Es cuando tenemos más laburo en materia de eventos. Bueno, a vos te pasa también. Sí, sábado. Hay veces que se me junta la natación con el triatrón. Entonces voy de un extremo al otro. Los otros días fui de Río Ceballos a Almas Fuertes, por ejemplo. Mostramos en imágenes la nueva sede de la Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago. ¿Cuánto hace que está en Acadori? Porque no era la sede principal, ¿no? No, no. Nosotros estábamos alquilando una casa en la calle Los Olmos y teníamos este hermoso predio ahí que, mira, ahí está mi oficina, ¿ves? ¿Esa es su oficina? Esa es mi oficina. Perfecto. Ahí está, mira, licencia de conducir. Bien claro sale ahí en la imagen. Y esto era lo que era el famoso galpón, si mal no recuerdo, de Vialidad Nacional. Después lo hicieron un restaurante, que es ahí, como vos mostrás, se acondicionó todo como para ponernos a todas juntas. Yo quedé aislada por el COVID. Ah, no, es broma. Estamos muy, pero muy contentos con estos cambios que se está logrando, porque realmente estamos ahí. Esa es la oficina del Intendente, el Secretario de Gobierno. Tenemos el Tribunal de Falta, Industria y Comercio, todo, todo. Ahí están mis compas. Espero que me vean. Seguramente. Van a estar viendo. Si no, después el link en el canal de YouTube. Dale. Y el Consejo Deliberante. Bien. La verdad que, bueno, hemos pedido, el Intendente ha hecho la gestión para el registro civil ya hace más de un año. Bien. Que se ha gestionado todavía, yo supongo que debe ser por esto de la pandemia, que no ha llegado y, bueno, hay muchas cosas todavía por hacer, falta. Pero hay un gran cambio. Excelente gestión, eso te iba a decir de Omar. Omar, un hombre ha llegado al deporte porque es ex piloto de rally y la verdad que ha cambiado mucho. Me decían en una de las notas que hicimos el año pasado, Manuel, nos encontramos con un municipio con algo de deuda y, bueno, hoy tiene superávit y eso es muy importante hoy en un... Total, totalmente. Sí, estábamos mal. Foja cero. De arranque nomás que alquilábamos, imagínate hoy tener nuestra municipalidad propia ya muchos, muchos cambios y todavía faltan, muchos, obviamente. Lamentablemente, Omar tuvo que padecer la pandemia. Ni bien arrancamos la gestión, la asumimos en diciembre y en marzo. Pum, para abajo. Para abajo. Claro, el 20 de marzo. Y bueno, se aprovechó ahí como para recondicionar todo esto y ya al año nos mudamos. Cuando se levantó un poco el COVID, ya nos mudamos. Mucho trabajo en la función que cumple, en licencia de conducir, Dori. Sí. Muchísimo. Demasiado. Y es algo que hoy por hoy, a raíz de los controles, que gracias a Dios hay controles por el COVID, el ciudadano se ha puesto al día con las licencias de conducir. He visto mucho en estos dos años que llevo, mucha gente sin licencia. Por ahí se enojan cuando nos hacen controles, pero tenés un conductor sin licencia, licencia vencida, con inhabilitaciones que no se han cumplido, etcétera, etcétera. Así que mucho trabajo. Gracias a Dios. Sí, sí, hay que estar con todo en regla, porque si no, después suceden los accidentes y... Y quien se hace cargo. Y eso afronta... El que le entregó la licencia. Entonces, bueno. Bueno, usted en ese caso la veo, sin conocerla mucho, la veo recta. Súper. En toma de decisiones, Dori. Sí, si no, no salía juez. Claro. O sea, todo lo que haces en aguas abiertas, por ejemplo en natación y en otras actividades deportivas, sos derecha y recta en la toma de decisiones de licencia de conducir. Sí, de la misma forma que soy en la vida, soy en mi trabajo. Creo que el deporte me ha hecho así. Y eso se llama disciplina. Y este es un consejo para los padres, que si vos tenés un chico que no es disciplinado, que no es responsable, que es esto, que es lo otro, lo mejor es el deporte. Bueno, como vemos en imágenes, pala cargadora, nueva tráfica, el tema COVID, camión recolector, bueno, el vacunatorio, mascotas, chipeadora. Han comprado nuevas maquinarias nuevas, una buena inversión. Sí, no sé si tendrás, no sé si no has ido, no has hablado, pero bueno, tenemos dos colectivos propios que van a empezar. Con fondos propios se invirtió ahí. Sí, sí, sí. Acá vemos la ambulancia. Se compraron dos colectivos que van a empezar a funcionar dentro de poco. Falta la aprobación del consejo del liberante. Ya están, ya están los choferes, ya está todo. Y bueno, falta que tengamos el... Todos los vecinos estamos desesperados de que lleguen los colectivos que van a ser interbarrial. Dori, ¿cómo viene la actividad deportiva? ¿Cómo viene la escuela de fútbol, por ejemplo? El predio que está muy bueno, el otro día fui y la verdad luce en perfectas condiciones. Sé que se están haciendo algunas obras. Sí, sí, porque tuvimos un hecho delictivo que nos robaron varios metros del alambre perimetral. Y bueno, eso también te duele. Pues lamentablemente los dueños de los ajenos nos llevan parte que es fundamental para el chico, ¿no? Que es el que recién inicia y bueno, falta, falta mucho. Pero hay que gestionar. Hay que tocar puertas. Sí, sí, sí. Yo con la experiencia que tengo a través de la asociación y de la federación de natación, el gobierno de Córdoba a través de la Agencia Córdoba Deporte está ayudando mucho. Así que creo que es cuestión de gestionar. Bien. ¿Qué le gustaría? ¿Cómo le gustaría ver el área deportiva en Santa Cruz del Lago? A ver, haciendo futurología, por ahí cumpliendo algún sueño, ¿por qué no? Primero que, bueno, ojalá que se dé lo del polideportivo municipal. Tenemos un club que lo quise sacar a flote, no logré, no lo logré, me acarró el COVID. La pasé mal con el COVID y bueno, se lo delegué a otros vecinos que todavía está ahí una comisión normalizadora. Pero bueno, hablando deportivamente, hablando tenemos muchos, muchos atletas que ya me voy a poner y me voy a comprometer contigo de traerte nombres. Y difundiendo. Sí, y difundir. Bueno, los amigos Cansei y Solana el otro día fueron al piso, rally provincial, regional. Sí, sí, los vi. Y después tenemos el boxeador ese que te había comentado también. Y hay muchas actividades deportivas que se pueden lograr. Y mi sueño es tener una pileta. ¿Qué querés que te diga? Ahí está, lo dijiste de una. Tener una pileta de por lo menos 25. Una pileta de 25 metros donde podamos hacer un torneo. De poder enseñarle a los chicos a nadar. Para que no ocurran accidentes en sus casas. Y enseñarles a nadar. Y hacer un torneo de natación ahí en Santa Cruz del Lago. Ahí está. Y ya tiene más o menos visto dónde sería, por ejemplo. Sí, tengo visto el lugar, pero bueno, ahí habría. El lugar por lo menos está. El lugar hay que ver quién viene a poner la tarasca. Quién viene a invertir. Exacto. Quién invierte. Creo que se abre un gimnasio próximamente. ¿Usted tiene el dato? Sí. ¿El señor Pablo Coiro? Sí, sí. Lo vi y dije que bueno. Porque no hay en la zona, creo. No, no, no. Hay uno que está en el parador y después tenemos Carlos Paz. Después hay otros gimnasios que son muy chicos, pero un buen gimnasio. Lo vi muy vidriado, muy honda. Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo decirte? ¿Bucor? Claro. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Los gimnasios así. Bien. O sea que es un buen proyecto de Pablo Coiro. Bueno, arriba podría ser la pileta del don ahí. ¿Arriba del gimnasio? Sería bueno, espectacular. Sí. Bueno, tú una vida, contame. Primero, ¿te recuperaste al 100% del COVID? Sí. No. No. ¿En un 70? ¿60? ¿50? Estoy, estoy. Lo que me cuesta es volver a entrenar. Empiezo y dejo, empiezo y dejo. Creo que estoy muy abocada a las tareas administrativas del deporte y es como que ahí no me hago tiempo para mí. Ajá. Hay que hacérselo. Bueno, a mí me pasa también. Sí. Yo estoy muy a full con los dos o tres programas que tenemos a cargo en radio y en televisión con todo el deporte. Pero hay que hacerse el tiempo para entrenar, por lo menos, no sé, una horita diaria. Claro, yo entrenaba de lunes a sábado dos horas por día, tres horas y hoy nada. O sea que estoy para atrás. ¿Por ahí falta de oxígeno o algo con el COVID? No. No, no, falta de entrenamiento. No, falta de entrenamiento. Falta de entrenamiento. Mira, me sacan... Te doy una anécdota. O sea, el sábado tuve un torneo en Córdoba todo el día y de ir y venir, ir y venir, me ampollé los pies, por ejemplo. Claro, ¿de tría? De natación. Ah, de natación. De natación. Sí, sí, en el Kempes. ¿Y cuáles fueron las sensaciones? ¿Fue el primero después de tanto tiempo o no? La primera, en la pileta sí, porque habíamos tenido aguas abiertas durante la temporada. Claro, pileta cerrada el primero. En realidad lo hicimos en la pileta descubierta de Georgina Bardach, que es la de 50 metros en el Kempes, y que tiene que constar de 10 andaribeles, el torneo Malvinas-Argentina, que fue federados nacionales y promocionales, que, bueno, fueron mis grandes y pequeños amigos del club de piletas solenado. Solenado, así es, los amigos. ¿Viene Alejandra Bustos? Ah, excelente. Fuerte dice que anda. Alejandra es una nadadora de cuando íbamos al círculo, que nosotros no teníamos pileta acá. Bueno, empezamos en el Barra con Alejandra, y después nos reencontramos en el Barra, después yo le perdí contacto en el círculo, y después yo perdí, me dediqué el Tríez. Así fue. Bien. Función principal, entonces, o son una de las juezas oficiales de... Aguas Abiertas. Aguas Abiertas. En diferentes movilidades, circuitos de Nature Sport y demás. No, no. No, o de federación. De federación. Ah, de federación, y no los privados. En realidad, para que vos lo entiendas, el colegio de árbitros, ¿sí? Yo pertenezco al colegio de árbitros, y estoy en la Federación Cordobesa de Natación como árbitro, obviamente por ser cordobesa, que en realidad soy puntana, pero bueno, yo me adopté. Ya está. Ya está. El nombre de la docta. Sí. Y bueno, soy juez de Aguas Abiertas, que hice un curso, y el de pileta. O sea, que son dos categorías diferentes. Y en la temporada, a partir de diciembre, enero, hacemos Aguas Abiertas, y ya volvemos en esta época del año con los torneos en pileta. Como está lindo el clima, lo hacemos en la pileta de 50, y ya cuando empieza el frío, nos trasladamos a la pileta climatizada de 25 metros. Dori, ¿y qué se viene ahora en la agenda para vos, a nivel personal, con las competencias, a nivel jueza de árbitro oficial, con las Aguas Abiertas en materia de natación? Bueno, Aguas Abiertas ya lo dimos por cerrado en Río Ceballos, el sábado pasado, y arrancamos la temporada de pileta. Arranqué este sábado, el sábado que viene tengo otro evento, y sigo todo el año, todos los sábados. ¿No sé qué competencias ni este año? Nada, Dori. No. No. ¿Te duele eso? Sí. ¿Te duele? Me duele. Claro. Pero bueno, hay que priorizar ahí en ese aspecto del trabajo. Lo que pasa es que sí, me gusta, o sea, si no me gustara no lo haría, ¿no? Este, pero, pero bueno, también me gusta estar con los chicos, verlos nadar, verlos crecer. La he visto a Piera, Piera D'Arroy, desde que tenía 5 años, mira hoy. Sí, lo que es. Era promesa, ya es presente y futuro. Sí, 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 Piarita. Una lástima que sigue representando instituto. No, está ahora con ACB. ACB. Bueno, ese fue un tema. Pero es de Carlos Paz. Ella es de Carlos Paz. Una lástima. Claro, hubiera alguna pileta en su momento, ¿no? Creo que estaba en el Atlético. No, ella siempre estuvo en el Carlos Paz. En el Atlético, sí. Ah, en el Atlético. Claro. Bueno, ahí nos dijeron de que no, te lo voy a decir porque no tengo problema de decirlo, nos dijeron de que no le era rentado que nosotros fuésemos a competir a un nacional, por ejemplo. ¿Eso dijeron del club? Mira ahora lo que es Piera Roy. Campeón argentino en varias modalidades. ¿Viste lo que? Las vueltas de la vida. Y Lucio también. Así que yo estoy súper orgullosa de ellos. Sí. Y van por más, ¿eh? Creo que Piera, no sé si es una Olimpíada, tranquilamente. Tranquilamente. Es muy difícil, ¿no? Pero bueno, al ritmo que va, hay que poner todas las fichas. Yo creo que llega. Es muy duro. El entrenamiento es muy duro y sé que ella está poniendo todo. Se deja todo, ¿eh? Se deja niñez, adolescencia, se deja todo por el deporte. Sí, eso sí. Bueno, el sueño en Santa Cruz del Lago es una pileta de natación. ¿Y algún sueño que en todos tus años en el mundo del deporte ya los cumpliste todos o te falta alguno? No, me falta. ¿Cuál sería? Correr un aerónomo. Ah, me habías dicho. Te lo había dicho. Tuve la posibilidad... Hoy estás lejos porque encima está falta de ritmo y de competencia. Y ahora es justo que nosotros en la asociación hacemos un half. Podría haber participado el año pasado, tuve COVID. Este año no estoy entrenada, o sea que tampoco voy a poder hacer un half como para probarme. Así que, bueno, esperaremos el año que viene. Y arrancaré este año con algún duatlón en invierno y empezaré el triatlón. Y ahí Alejandro Contreras que se olvide de mí. ¿El presidente? El presidente, sí. Saludos, saludos, dale. Gran persona, tipo muy humilde, que labura mucho para el triatlón a nivel provincial y también a nivel nacional, ¿no? Sí, a nivel también. Sí, en la provincia el triatlón volvió a resurgir, pero... Viene en un tremendo auge. Sí, sí. Todo lo que hemos adquirido y lo que tiene la asociación es... Es importantísimo. Increíble. Es increíble. Dori, cerrando la nota porque nos sacan del aire, agradecerte, amiga, por venir al piso y charlar un poco de todo. ¿Tenés saludos? Cámara 3, acá lo que quieras decir. Dale, saludos para el intendente, Omar De Giovanni, todas mis compañeras si me están viendo, amigas del deporte, amigos del deporte, compañeros de triatlón, Federación de Natación, Rubén, el presidente, el presidente, escúchame, me va a matar. Pro tesorero de la federación. Se contagió de mí. Sí. Pro tesorero de la federación cordobesa de natación y, bueno, toda la gente del tría y a todos los que me conocen. Dori, muy atenta. Mil gracias. A vos. Por esta linda charla. Nos vamos, gente. Nosotros nos reencontramos el día miércoles. Pasó Dori Orozco charlando.